Yo que te creía la más buena de este mundo Cambiaste todo en un segundo Y todo fue por interés Y ahora ya lo ves Te rechazaste y fue por nada Y te me vas a la chingada Si te relames por volver Vete de una vez Antes que pierdas la paciencia La luna limpia tu conciencia Yo ya me olvidé de ti Y vete de una vez Lo que me hiciste fue cobarde Yo no vuelvo a tropezarme Y aunque me beses en los pies Y ahora ya lo ves Me rechazaste y fue por nada Y te me vas a la chingada Te relames por volver Y te relames por volver Y vete de una vez Antes que pierdas la paciencia La luna limpia tu conciencia Yo ya me olvidé de ti Y vete de una vez Lo que me hiciste fue cobarde Yo no vuelvo a tropezarme Y aunque me beses Y aunque me beses en los pies